¡Suscríbete al canal! No, no sé hablar Bueno, pues vamos por la ruta 12, la banda al norte Sí, claro, la banda está al norte De la banda vengo, no hace falta que me lo digas Aquí había un objeto Espérate, que en esta primera edición Girar solo el cuerpo era muy difícil ¡Eh! Ah, pues mira, lo he conseguido No, no habrá nada Pues nada, vamos a continuar Espero llegar hoy a Ciudad Fucsia Así que ya sabéis que no voy a luchar contra todos los entrenadores Porque es perder el tiempo Muy vastamente Pero, ¿me qué buen? No hay nadie aquí ¿Dónde es que me dan? ¡Ah, gracias! Muchas gracias ¡Rapidez! ¡Ah! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Ah! Por cierto, tengo que acordarme de coger la... La... Super caña Y no recuerdo si es necesario Espera, espera Estoy... Sunlight Knight Yolteon Yolteon Yolteon, eres el elegido No recuerdo Que por cierto Yolteon no sabe ningún ataque Vamos a ver Voy a luchar con este tío Y después ya Los siguientes ya veremos Creo que este es obligatorio Así que... Pues eso Lo que estaba diciendo Sí, efectivamente Que no sé si es necesario tener la caña vieja Para tener la... La de después ¡Ah, onda trueno! Meh Bueno, pues La próxima vez Cuando termine el combate Mejor dicho ¡Hostia! Pero es que le quitan a mí menos Bueno, pues nada Eso Que no sé si es necesario tener la caña vieja Para que te den la super caña O la caña buena Que no sé dónde te la dan Yo creo que la que necesito es la super Me cae bonito el supersónico Para... Voy a capturar a la Dratini Eso es... Eso es... La historia Y... Y aparte de eso ¿Qué más era? Es que solo tengo un espacio En el... En el equipo, creo Así que... Sí Dratini Era... Era o Dratini O Executor Y al final será Dratini Porque nunca lo he tenido En cambio Executor tampoco Pero de tipo planta Sí que he tenido Así que... Bueno Pues... Pues eso No me duele más, cabrón Al final será Dratini Sé que cuesta mucho evolucionarlo O entrenarlo Mejor dicho Pero... Bueno Supongo que vale la pena Nunca he tenido un Dragonite Y... Y quiero tenerlo Así que... Ya veremos No cambio de Pokémon ahora Porque... Como el otro Tampoco tiene ningún ataque de tipo Eléctrico así Ofensivo Solo Onda Trueno Que no es ofensivo Solo paraliza Pues... Prefiero terminar con este rápido Ahora le enseño Rapidez Y bueno Por lo menos tendrá algo Gracias Vamos a ver Rapidez Estaba por aquí Me he mal acostumbrado A que las MT's No se... No se gasten Jolten Eh... Es una putada Porque... Claro, no tengo surf Pues eso Me he acostumbrado a que no se gasten Porque en las últimas generaciones No se gastan Y es una mierda Cabrón Gordo Bueno, pues nada Una... Alguna que otra lucha Lo que pasa es que esta ruta Es... Oh... Es un coñazo Porque... No solo es esta parte Después viene el Snorlax Que como habréis visto en el título Supongo que habré puesto algo del Snorlax En... En el título del vídeo Pues... Ahí Después de eso viene La parte larga de la ruta El coñazo En... En verdad Donde hay Pokémon Tipo Planta Creo recordar Veneno Eh... Y más cosas Hay dos opciones Para ir a Ciudad... Fucsia Está Esta parte Que estoy haciendo yo ahora O si no Puedes ir por la parte Del Camino de Bicis Pero... Yo siempre suelo venir por aquí Es costumbre Y como en realidad Da igual Pues voy a hacer primero este Después haré el Camino de Bicis O... O... O ni eso Y... Vale Es que no quiero luchar con nadie La verdad Porque... Si lo tengo que hacer Lo voy a hacer fuera de cámara Ya lo he dicho mil veces Y... Ah mira Aquí está No la llave Pues mira No es tan largo Bueno Snorlax No voy a capturarlo Porque... No tengo planeado No tenía planeado Ya lo tuve en otra edición Así que... No tenía planeado Pues eso Combatir contra... O sea... Capturar a los Snorlax Aunque es un Pokémon Que me gusta mucho Tenerlo en el equipo Es un muy buen tanque Y... Y con... Descanso y... Ronquido Y... Y todo eso Es la hostia Pero bueno No pasa nada Aquí a la izquierda En esta ruta A la izquierda También me faltan cosas Mejor dicho Entrenadores con los que luchar Porque creo que al final No... No... No luché contra ellos Pero... Bueno... Ya iré Que es lo que digo siempre Amnesia se sube al ataque especial Bueno... El especial En esta... En esta edición Pedazo de cabrón Mucho creció Ojo cuidado Porque eso es la primera generación Especial de Snorlax Mucho creció Mira que cabrón Por lo menos no me ha matado Pero mira que cabrón Es que sacaría Ninetales Pero... Está muy bajo de niveles Eso es el problema Bueno, aún así Sacaría a Sun Slash Que tiene... Más o menos defensa Y a lo mejor No te duermas Bueno, a ver cuánto le quita una cuchillada Si es crítico mejor A ver Crítico Vale, está bien El problema de Snorlax es este Que hace descanso Se duerme Está dos turnos dormido Pero luego se despierta Y en cualquier momento Puede hacer descanso otra vez Y se cura otra vez Y es un pesado Golpe cabeza Vale, me quita más de la mitad Y... No Perfecto Pues una cuchillada más Y no descanses No descanses Amnesia Perfecto Pues yo creo que ahora ya O se queda un PS O lo mato Ah, lo mato Perfecto Mira Por lo menos Sun Slash Sí que sube Pero yo el tío Me queda bueno Snorlax se calmó Y tras bostezar Regresó a las montañas Adiós Snorlax A ver qué pone aquí Zona de pesca Muy útil No quiero luchar contra ti Joder, qué pesado eres Además que esto Soy un experto en electricidad Guau, Pokémon eléctricos No me digas más Voltorb y Magnemite Espérate Espérate que puede ser que sí Sacaría a Sun Slash Aunque me hará placaje seguramente Empezando por un chirrido Autodestrucción Tócate los huevos No sabía que un Voltorb para el 29 Ya tenía autodestrucción Pero es lo que hay Adiós Vale, pero la experiencia Efectivamente Me la llevo Eso me gusta Vale, pues sacaré a Yo qué sé Wigglytuff Aunque debería haber sacado a A Warthor Ah, Electrode No, Electrode es Vale Perdón, perdón, perdón He visto Electrode Y había visualizado a ¿Cómo se llama? Electabuzz Pero no, Electrode Es esta caca Este sí que hace chirrido Mucho bajo Es que Bajo mucho No, no Mucho bajo Está al revés ¿Por qué no se dieron cuenta Al hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Hacer un juego Y ni se fijan en eso? ¿O es que Me dirán No, es que no puedo No nos podíamos permitir Cambiarlo ¿Pero qué? Es cambiar una cosita Pero bueno En fin Da igual Ellos se ganan la vida Haciendo juegos Y yo no O sea que en teoría Ellos saben más que yo Soy hermano del gurú pescador Simplemente me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Sí Genial Me gusta tu estilo Toma esto y pesca Jovencito Super caña Perfecto Pues no necesito Las otras cañas Más malas Y ya con esta Puedo pescar a un dratini Y ser feliz No sé si vale la pena ir por ahí Pero no voy a ir Voy a evitar todo lo que pueda Para no perder tiempo Es que ahora mismo Esta es la preocupación que tengo Aquí hay Ditos ¿Cuál es el de corte? Este Aquí hay Ditos Al nivel No sé 30 Como máximo O algo así Ah que no es un camino Que es simplemente Pues eso Para capturar Algún que otro Pokémon Pues nada Y Ay Que susto me he llevado No Bueno Dos combates Mis pájaros Pokémon quieren pelear Bueno Vale Yo el Teon tiene 7 PS Serán 8 o 9 Porque ha subido de nivel Pero no tengo ningún ataque eléctrico Así que 10 PS Vale pues Pues mira Así que voy a sacar a Weekly Tooth Y hacer rayo Y ya está Hasta que Yo el Teon aprenda un ataque Impatrueno Aunque sea Es que me da igual Que sea el más flojo Pero que aprenda algo Ya verás Ya verás Con tanto ataque arena Ya verás Me voy a tirar aquí Todo el día Es que ojo Cuidado Que ya están al 29 Estos eh Pidgeotto Estará al El 29 seguramente O 30 29 Es que es Que no me ataques Arenamente No me arenes Ataquemente Hombre Me habría molado Bueno ya está Habría molado el remolino Porque coño Así me quita Al Willy Tooth Y no le sirve de nada Haberme bajado La precisión Pero bueno Es que Soy yo O Willy Tooth Sube 15 veces Más rápido De nivel Que el resto Yo es que no lo sé Pero esa es la sensación Que me da Tipo planta No me digas más Dicen que soy muy buena Para ser una niña Pokémon de tipo planta Y ya está Hostia chaval Pidgey Bueno Pues no Pues no Vale Al siguiente ya Al siguiente turno Ya si eso Reviviré a Sandlash Y al otro Son todos pájaros Vale Bien Tornado es preferible Antes que Que ataque arena Y ataque rápido también Aunque me hubiese preferido Nada más Mientras yo se llama más rápido Vale Adiós A ver Pokémon de tipo planta Si o no Y Miau Pa' qué Lo que no voy a hacer rayo Porque me voy a quedar sin Vale Por lo menos no retrocede Me puedes hacer el crítico que quieras Pero si no retrocede Soy feliz Y gruñido Oh Y falla Un gato que no sabe Gruñir Wow Vale Ya está bien El explot de Miau Es demasiado mono Para el Pokémon que es Digo yo Voy a hacer mega puño Aunque pueda fallar Oh Me baja la defensa Tengo de sobra Soy Willitus Por Dios Muere Sí Sácame otro pájaro Pikachu Hostia No me lo esperaba Pues venga Me suicido Sacaré la Blastoise Blastoise Creía que todavía tenía War Tortor No me acordaba La verdad Pues es un Blastoise Toma ya Y excavar Oh Qué mono Tiene ataque rápido Y yo soy más rápido Aún así Miau Otra vez Para qué cambiar Seguiré con Blastoise Y ya está Venga Rayo Hielo ¿Por qué? Porque puedo Adiós Y ya está Hostia Menos mal que se lo enseñe a Blastoise El Rayo Hielo Y no a Willitus Por lo menos No la he cagado Por una vez Porque del resto de ataques Que he enseñado De casi todo Me arrepiento Oh Esta es la mierda Esta tío A ver si puedo pasar Sin tener que combatir Joder Demasiadas veces A ver Creo que lo más rápido Es ir por aquí Pero no estoy seguro Voy a investigar un poco más Ah pues Mira Vale Contra este sí que Hay que luchar Me pongo aquí Para que no me bloquee el camino Pero creo que voy mal De todas formas Así que Tendré que volver hacia atrás Pero bueno Por si acaso Hostia Cuatro Pokémon No sé si jugármela Pero es que Mejor no Venga Sacaré a Ninetales Para que haga algo Tiene Ascuas ¿No? ¿Algo más? Creo que no Solo tiene Ascuas Bueno Ataque rápido Vale No hay que tener una mierda Pero bueno Por probar Hostia Le quito más de lo que creía Bastante más de lo que creía Hombre Claro Es que Pidgey es primera evolución Y Ninetales Ya es Ya es un Pokémon Evolucionado Vale Mira que feo El Sprite de Pidgeotto Y sin embargo Me encanta ¿Por qué? No lo sé Pero me gusta No puedo decir que no Y a Pidgeot No lo recuerdo En la primera generación En la segunda Es un bicho muy gordo Pero aquí no No me acuerdo No Ataque y furia Es de esos pesados Bueno no Vale no Simplemente Vale Dos veces Ni eso Chaval No sabía Si era tipo Repetición Que es una Esa Death Y Un Firo O sea Tiene a Pidgey A Pidgeotto A Spiro Y a Firo Le falta un Pidgeot Para tener a todos Pero bueno A estos niveles Todavía Pidgeot No es posible Yo lo entiendo Eh Firo tiene Tanta De esto Tanta defensa especial No me acordaba La verdad Bueno Esa evolución final Ya Vale Se entiende Pero No recordaba Que tuviese tanta Defensa especial La verdad es que No Me he quedado sin energía Oh que pena No Por aquí hay un hétero O algo así Más PP Vale Está mal La música En el emulador A ver A ver No había nadie aquí ¿No? No Y aquí había Una Aquí también se pueden Atrapar Ditos Tío Río Dime por favor Que puedo pasar Dime por favor Que puedo pasar Espera Tenía que curar A los Pokémon Es verdad ¿Y cómo? Pues ni idea En fin Pues nada No Y no era necesario Luchar contigo Es que Habrías avisado Venga Ya llevo 16 minutacos Joder ¿Por qué tienen Tantos Pokémon? Esto con el turbo Son menos de 10 segundos De combate Pero ya dije Que no quería usarlo Hostia Movimiento espejo No me lo esperaba Movimiento espejo Hace lo mismo Que le has hecho tú a él No me lo esperaba Para nada Me ha sorprendido un poco Nadie sube de nivel Pues nada No voy a estar cambiando De Pokémon todo el rato Es que Paso Me quedan 4 Bueno tengo el Exil Y esas cosas Así que Si tengo que usarlo Lo voy a usar No me da igual No reservarlo Porque de todas formas Hombre para la liga Puede venir bien Pero Que más da Es que incluso creo que lo mataría Con un Movimiento sísmico Pero Da igual Mira ¿Sabes qué? Voy a cambiar Por Blastoise Y ya veremos Que por cierto Yo no tengo ningún Pokémon Que vuele Ni lo tendré A lo mejor A lo mejor Dragonite puede volar Debería Debería poder volar Pero La cuestión es Esto es la primera generación ¿Puede o no puede? Charizard no puede Así que No sé qué esperar Voy a intentar A ver si lo mató Con rayo burbuja Que yo diría que sí Efectivamente No es necesario Ni gastar rayo hielo Pues Mejor Y ya está El viento El viento El viento cambió Sí, sí Será eso A ver Por aquí Es posible Es posible Sí Sí Oh, perfecto Y además no tengo que luchar Con nadie más Maravilloso Y por aquí Voy a luchar con este Voy a ir a mirarlo Espero que sí Que haya algo Así no habré perdido El tiempo para nada A ver si lo mato A Pidgey También lo mato Perfecto Jolton ¿Quieres subir de nivel? Por favor Oh, Doduo Tampoco recordaba Un Doduo aquí Sí en la otra ruta Porque creo que ahí salen Doduos salvajes incluso Pero aquí no Cuando era pequeño Yo quería que Farfetch Era la pre-evolución De Doduo Porque Porque son pájaros Todos Y porque Bueno Doduo es un pájaro raro Pero es un pájaro O son dos pájaros Según lo quieras ver Porque son dos cabezas En fin, cosas Creía que Farfetch Era la pre-evolución ¿Pero por qué? Porque en la Pokédex Sale Farfetch Doduo Doduo Salen los tres seguidos Y yo pues no se crea que Ah, pues no hay nada Me cago en Todo A ver Yo no quiero luchar Con nadie Así que Perfecto Voy a pasar por detrás Es que suficiente Con lo que me espera Ahora Ah no Y esto es el final ya No es tan largo como creía A ver Uy Casi lucho contra el otro De arriba Voy a pasar por arriba Porque por abajo Hay entrenadores Y hierba Y por arriba no Y aparte Por arriba al final Hay un objeto Que creo que es un caramelo raro No sé si ya por aquí O es más Hacia el final Ah pues mira Ni siquiera Era un objeto oculto MT-20 A ver que es Furia Venga Voy a enseñárselo a alguien Ninetales Aunque Ninetales es más Debería ser más Ataque especial Que ataque Básico Pero Es el que me apetecía enseñarle Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el Dante del Profesor Oak Si atrapaste 50 tipos de Pokémon Se supone que debería darte Repartir experiencia Bien Tío Si atrapaste por lo menos 50 tipos de Pokémon No lo sé 11 Me encanta Ni se le acerca En fin El repartir experiencia Ni siquiera lo quiero Porque es una puta pesadez En la primera generación Es A ver Tú luchas con Jolteon No Vale Cuando termina el combate O cuando matas a un Pokémon Sale Jolteon subió Bueno Jolteon ganó experiencia Sanja ganó experiencia Nantes ganó experiencia Willitus ganó experiencia Nantes ganó experiencia Saben No saben No saben El resto de Pokémon Han 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 subido Bueno Que tienen experiencia Y tal No Sale uno por uno O sea que es una mierda Pero muy gorda Bueno yo voy ya Al centro Pokémon Así de primeras Porque así ya 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 tendré el sitio guardado Aquí Y lo que voy a hacer Será ahora Volver a la ruta Fuera de cámara Y luchar contra Todo el mundo Así A ver si le veo un poco A A los Pokémon Que tengo el nivel 20 Ninetales A Jolteon Y a Sunslash Así que nada más por hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós